Y no podía faltar para el rockstar de la política mexicana pues uno de sus discos más importantes, de sus grupos favoritos de Metallica pero que además tiene un título muy sugerente que hoy en día se vuelve más pertinente que nunca mi querido Juan y Justicia para todas y para todos es el título de este disco que sé que Juan no solamente lo va a disfrutar sino que lo va a interpretar y más allá de eso que vamos a luchar juntos por esta causa México tiene sed de justicia y estoy seguro que juntos haremos mucho por ello Gracias Movimiento Ciudadano